¡Basta de esas modas caducas y aburridas! Es hora de renovar tu look, de reinventar tu imagen. Llegó para ti ¡Pura Paja! Los sombreros de Pura Paja Toquilla que te harán lucir tu cabeza. Que no aguantas estos calores y el sol te mata. Tranquilo, hermanito. ¡Pura Paja! ¿Te sientes solo y abandonado y las peladas ya no te paran bola? Tranquilo, brothercín. ¡Pura Paja! Recoger las ganancias después de un arduo día de trabajo nunca fue tan fácil. Por supuesto, ¡Con Pura Paja! Basta de esa moda caduca de llevar camisetas de tus héroes de la música. Ahora los puedes llevar en la cabeza. ¡Con Pura Paja! ¿Que no te gusta cómo te ves con sombrero? ¡Eso ya no es problema! ¡Mira cómo el sombrero se ve contigo! ¡Pura Paja! El sombrero hecho de Pura Paja Toquilla que llegó para quedarse en tu cabeza. Encuéntranos en el facebook.com slash Pura Paja Toquilla o visítenos en calle 4707 entre Ficus y Guayacanes, Urdeza, Guayaquil. Y si nos quieres llamar, lo puedes hacer al 0985-809-694. ¡Sombreros Pura Paja! ¡Siempre te acompañan!